El tercero es pequeñito, sobre el mismo tema, el mar. El mar ha vencido, se llevó las casas, canceló los ríos. El mar ha vencido, se llevó el otoño y los troncos de pino. El mar ha vencido, se murió el patriarca que descansa al lado de un pez en el lecho marino. Se tragó la tierra, destruyó los nidos, porque estaba escrito y el agua es el nervio que aferra a la vida.